Encontré algo en los charts que me dice Bitcoin va a seguir subiendo y con él todas las otras criptomonedas. Voy a hablar en este vídeo exactamente sobre el plan que tengo. Voy a hablar también sobre el plan que tengo para Ethereum, para XRP, para ADA. Y te voy a mostrar algo de mi robot que ya hace mucho tiempo no he hablado de él. Y la gente me pregunta, oye, ¿qué pasó con este robot? ¿Sigue trabajando? ¿No sigue trabajando? ¿Está por Ovitablo o no? Te voy a mostrar hoy todo transparentemente y en vivo. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rory, yo soy de Alemania. Y todos los días, puntual y confiable, como un reloj suizo, yo publico vídeos para ayudarte de ganar dinero con criptomonedas. Si te gustan criptomonedas y si gusta dinero, entonces aquí encontraste el canal correcto. Pero no te voy a quitar más tiempo, entramos inmediatamente aquí, ahora, al contenido. Mira, estás viendo ahorita que aquí Bitcoin, en este chart de 4 horas, ya se detiene aquí encima de este nivel. Yo hoy seré mi trade, mi trade que había abierto ya muy aquí abajo. Yo seré en $48,250. Yo pensé que no vamos a subir mucho más. Lo que hemos alcanzado aquí, ves, el máximo eran $49,526. Sí, y actualmente ahorita la próxima vela, ya de 4 horas, ya es una vela que muestra precios ya bajando. Entonces, lo que yo pienso que va a pasar, y voy a hablar sobre eso ahorita también en otra cosa que he encontrado en los charts, que vamos a regresar aquí, tenemos que regresar aquí y tenemos que hacer un test. Y eso es lo que estoy esperando ahorita para otra vez entrar a la jugada. Yo he tomado ganancias y yo espero que aquí vamos a tener ahorita un retest, más o menos. Yo voy a ver, voy a mirar bien, cuando tenemos una confirmación aquí, por lo menos en el chart de 1 hora, que regresamos aquí a esta zona, vamos a tener un bounce, una confirmación, y cuando regresamos entonces por encima de este nivel, vamos a decir, ahora pasa lo siguiente, vamos a tener aquí un bounce, aquí para abajo, más o menos en esta región, y otra vez subimos para arriba, no se ve muy bonito, entonces yo voy otra vez a entrar a la jugada y voy a abrir y a escalar una posición más grande. Ahora, ¿por qué he cerrado hoy mi posición? Porque es fin de semana. Empieza el fin de semana y mira, estás viendo, este volumen aquí estuvo muy bueno, pero ya también el volumen de venta aquí, ves, está bastante alto y ahorita no hay ningún volumen. Y el fin de semana las ballenas les encanta de manipular el mercado el fin de semana porque no hay trades institucionales, no hay gente que con un apretón de un botón puede mover miles de millones de dólares. Bueno, los hay también, las mismas ballenas, sí, pero bueno, por lo menos las instituciones no están. Mira aquí, bueno, yo creo que vamos a tener un retest y ahora es la pregunta. Lo que puede pasar es que cuando no aguanta ese soporte, vamos a bajar más hasta acá 46, y te voy a entrar ahorita en otro chart y enseñarte más hasta donde podemos llegar. Por lo menos ahorita estoy yo cauteloso. Mira, aquí estás viendo, esos son indicadores, otro chart que yo estoy usando, estás viendo que aquí en el chart de cuatro horas el punto de control del volumen de perfil, el perfil más negociado está en 46,000, 46,150 para ser exacto, ¿sí? Y aquí ves que tuvimos aquí mucho volumen, aquí lo hemos tacado y lo hemos luchado mucho, mucho, hemos peleado mucho esta zona, ¿sí? Y aquí ves que es la media móvil exponencial de 100 periodos, es decir, estamos en el chart de cuatro horas, es el promedio de los precios de los últimos 100 velas, es decir, de las últimas 400 horas, ¿no? Y lo usa, a Bitcoin le encanta usarlo como soporte, uno, dos, tres, ¿sí? Y si tú ves aquí, pues es probable que este soporte va a seguir así más o menos y Bitcoin, pues va a regresar aquí, ¿sí? Confirmarlo y otra vez subir, ¿sí? En 40 y aquí están, el punto de control en 45,600, pues ahorita 46,190, entonces no está muy descabellado de que nos regresamos a esta zona. Entonces, en fin, mi plan, yo te dije que te voy a decir mi plan exacto, mi plan exacto es ver cómo se comporta el precio aquí, yo estoy seguro de que vamos a regresar aquí, yo estoy seguro que no vamos a simplemente consolidar y seguir subiendo, no creo, mucho menos en fin de semana, creo que vamos a regresar a esta zona, y cuando veo que hay un rebote y subimos, ¿sí? Por lo menos otra vez en esta zona que estamos, 49, ya voy a abrir otras posiciones y voy a avisar también aquí, y mi canal Intergam, si no estás en mi canal Intergam, aquí abajo en la descripción, ves el canal Intergam, totalmente gratis, ¿ok? Y si vamos a bajar, si no va a aguantar el soporte y vamos a bajar más, yo voy a buscar mi próxima entrada aquí en los 46,800 o aquí donde está el punto de control, 46,200 por ahí, ¿sí? Porque es la zona de más confluencia. ¿Qué dice Ethereum? Mira, Ethereum, si tú has visto mi video de la mañana, viste que yo dije, bueno, aquí hay una resistencia que no es tan antigua, pero sí viene algún tiempo atrás, sí, realmente viene aquí desde el 20 de julio, más o menos tiene un mes esta línea, y la hemos testeado aquí varias veces, 1, 2, 3, 4, 5 veces aquí nos presentó resistencia, aquí también ahorita soporte, y estamos subiendo por esta línea, y aquí estás viendo que estamos por encima del punto de control, es decir, el punto donde más volumen hay, ¿sí? Tanto de compra como de venta, en este ya lo hemos superado, entonces es muy, muy bullish para Ethereum. Lo que no me gusta es que, mira, estás viendo aquí, tuvimos resistencia, 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 ahorita fuimos para abajo, y ahorita ni siquiera hemos llegado acá, entonces lo que yo miro ahora está aquí. Yo tengo órdenes abiertos en 32,000, una pequeña en 30 y... 32,000, 3,200, 33,150, una un poco más grande, quiero ver, a ver si llegamos acá, tal vez para encontrar otra entrada, porque yo creo, yo creo que sí podemos tener más movimiento Ethereum, actualmente está, pues, instituciones están ingresando muy fuerte, están también frisando los Ethereum en el staking, entonces yo creo que vamos a ver precios más altos, más favorables, entonces yo voy a... aquí más o menos tengo mi orden de compra, bueno, te lo voy a mostrar aquí para que te puedas tomar una foto, aquí tengo yo una orden de compra, 31,500, y aquí más o menos en 31 voy a poner mi stop loss, voy a poner mi stop loss, porque cuando bajamos más de eso, yo creo que ya podemos otra vez ver precios mucho menores y puedo una entrada más favorable. Ok, mira, aquí te estoy diciendo de CryptoQuant una gráfica, que es el Stablecoin Ratio, mire la relación entre el precio de Bitcoin, entre la cantidad de Bitcoin que está actualmente en el mercado y la cantidad de monedas estables, cuando, por ejemplo, hay muy pocos Bitcoins y hay muchas, muchas monedas estables, quiere decir que el precio está por reventarse, ¿por qué? porque hay mucho dinero para comprar Bitcoin, pero hay pocos Bitcoins, con la más mínima compra, el precio pues se puede ya subir muy, muy rápido. Ok, entonces, ahora, si tú tienes muchos Bitcoins, muchos Bitcoins en el mercado, pero muy pocas monedas estables, nos pasa lo siguiente, la gente quiere vender sus Bitcoins, hay mucha oferta, pero hay muy poco capital para comprar, entonces, es de esperar que el precio baja, entonces, mira, si ves aquí, cuando ves esta burbuja verde, es decir, que estamos en un punto crítico donde hay muchas monedas estables, pero pocos Bitcoins, y entonces, ¿qué pasa? ves aquí, si, el precio estaba en 7.290, y subió hasta 10.000, si, son más o menos el 50%, ahorita, viene rojo, muchos Bitcoins en venta, pocos monedas estables, pum, baja de 10.500 hasta 3.000, ahorita, otra vez aquí, nuevamente, la burbuja verde, estamos aquí en este precio de 5.300, ¿y qué pasa? Llegamos aquí hasta 10.000, un aumento de 100%, ¿sí? Bueno, luego, otra vez, bajando, aquí otra vez la misma situación, estamos aquí en 9.444, y llegamos hasta 12.000, aquí, bueno, esta no es válida porque no es verde, esta es verde, estamos aquí en 10.000, y mira, hasta llegar a la zona de venta donde se pone en rojo, pues hasta 40.000, de 10.000 a 40.000, 400%, ¿sí? Aquí otra vez se pone en rojo, ya vendemos, aquí en verde, ¿sí? Cuando empieza aquí estar en verde, 44.000, y llegamos aquí hasta 64.000, otra vez se pone en verde, y aquí pasa que ahorita estamos en esta zona verde, es decir, el precio, la cantidad de bitcoins y la cantidad de monedas estables marcan que es un momento muy favorable de comprar, ¿sí? sin embargo, después hemos visto un poco el precio corrigiendo otra vez, pero ahorita ya está subiendo, mira, en este momento estuvimos aquí cuando esta burbuja verde se prende, estuvimos a 39.000, actualmente estamos a 48.000, y yo te voy a mantener informado, esa gráfica, este CryptoCoin, tienes que comprar una membresía para tener acceso, pero yo la tengo, y aquí en este canal te mantengo informado sobre eso, cuando, bueno, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para que este tipo de información no te pierdes, entonces estás viendo que aquí los jugadores grandes están comprando, están acumulando, están acumulando en esta zona y qué bueno que el blockchain nos permite de ver estas informaciones y aquí estás viendo que la cantidad de bitcoins en los últimos días, la gente está sacando los bitcoins, los grandes jugadores, las instituciones, las ballenas, están compra y compra y compra y compra y ves claramente una divergencia, precio sube, la cantidad de bitcoins baja, ¿por qué baja la cantidad de bitcoins? Porque la gente compra los bitcoins y los guarda, no los quieren tener en los exchange, no tienen interés de vender porque saben que el precio va a subir, o crees que una ballena compra bitcoins, los guarda en su portafolio, en su ledger, pensando que mañana cae el precio y quiere vender apurado, porque una ballena o una incestación saca tantos bitcoins y si tú ves aquí el más mínimo movimiento de esta línea abajo que representa los bitcoins, si, esos son miles de bitcoins que salen de los exchange, entonces estás viendo que los bitcoins salen de los exchange, ahora, mi robot, ¿qué está haciendo mi robot? Mucha gente, aquí ves, se llenó una cantidad, ahorita, estás viendo, mira, mi robot ahorita funciona con bitcoin y ethereum, aquí hay una posición de ripple, pero esta la estoy yo haciendo yo a mano, es una posición muy pequeña, tiene un 70% en ganancias, pero nada más estoy haciendo unos test, una estrategia, ¿sí? Y aquí estás viendo aquí, la cantidad de bitcoin que ahorita la operación que tengo son 4.489, actualmente están perdidas con el menos 8% y el ethereum está con 25 dólares y ganancias 3.65% y yo te puedo enseñar aquí P y L es las, bueno, las ganancias, ¿no? El profit, Realized Profit, ok, aquí estás viendo todas las operaciones, aquí te muestro también que no es el testnet, es el, bueno, la cuenta real, ¿no? Porque luego dicen, ah, no, que es testnet, no es real lo que enseña Ronnie y también te puedo así aquí actualizar la página para que veas que no es una foto o algo que te estoy aquí manipulando, aquí ves las operaciones que mi bot ya está poniendo porque obviamente él abrió posición y ya pone todos los órdenes porque cuando baja el precio él sigue comprando en vez de vender o perder, vender en pérdidas él sigue comprando, ok, perfecto. Ahora, ves aquí todas las operaciones, sí, ninguna tiene un menos, 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 cuando es menos perdiste, cuando no hay nada ganaste, mira, y mira esas ganancias, 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 sí, entonces, aquí estás viendo, aquí fue un día muy, muy bueno, el día 17, 17 de agosto a las 23 horas en la noche, cero una disposición con 0.2227, bueno, vamos a sacarle copia aquí y te voy a mostrar cuánto era que mi robot hacía exactamente, ok, aquí está, ok, actualmente el precio está en 49.134, que son 1.120, sí, en una sola operación, en una sola operación, pero tú estás viendo el 17, sí, hizo 1, 2, 3 operaciones y en una 1.120, claro, no siempre así, pero te digo, si este robot está funcionando y te muestro ahorita cuánto tengo aquí adentro, esa es la de Ethereum, estás viendo cuántas operaciones tiene ya abierto de Ethereum, ok, y también te muestro obviamente transparente lo que está haciendo aquí ves Ethereum, aquí ves el día 20, 20, 20, 20, 20, 20, y aquí ves las cantidades, bueno, son cantidades pequeñas, pero nada más saca la cuenta el día de hoy, sí, bueno, vamos a decir el 19, sí, del día 19, aquí empieza el 18, 19, mira nada más cuántas operaciones se hizo del 19, sí, obviamente nosotros nos vamos a cansar de hacer tanta operación en las 24 horas, apretar, comprar más, comprar más, comprobar, vender, ajustar el stop loss, pero todo eso, hace mi robotcito aquí para que tú veas que, a ver, a ver aquí, tenemos assets, para que veas que no estoy aquí haciendo con pequeñas cantidades, a ver, a ver si funciona o no, yo tengo aquí 5.28 bitcoins, 260 mil dólares en manos de mi robotcito, entonces, yo confío al 100% lo que hace, y aquí la competencia de trading, yo te quiero invitar, mira, para esa competencia de trading, no tienes que ser buen trader, ni siquiera tienes que hacer trading, solamente tienes que tener en tu cuenta de Bybit 0.03 BTC o 0.45 Ethereum, que son como 1500 dólares, tenlos en la cuenta, regístrate, ¿cómo? Le das click aquí, ves todos, todos, todos que participan, le das click aquí, ves el equipo Spanish, ¿quién es el líder del equipo en Spanish? Obviamente, nosotros, Crypto Avances, Ronnie, con 41 participantes ya participa, porque entre todos vamos a compartir el premio que nos vamos a ganar, todos, si tú has hecho mucha ganancia, poca ganancia, ninguna ganancia, si abriste posiciones de 10 dólares, de 5 dólares, o de 1000 dólares, o de 5000, no importa, participa, ¿sí? Vamos a tener un canal donde te vamos a enseñar, donde te vamos a dar señales, donde vamos a mandar señales todos los días, todos los días diciendo, ahorita entramos aquí, salimos aquí, apalancamiento tal, precio entrada tal, stop loss de aquí, oye, salió bien, perfecto, próxima operación, entonces, no te preocupes, si tienes 0.3 BTC, ponlos en la cuenta de Bybit, si no tienes cuenta en Bybit, aquí abajo, encuentras, creo que es el tercer enlace, ahí encuentras tú, el, bueno, te lo voy a enseñar, para que no haya problema ninguno, aquí te registras en Bybit, tarda 30 segundos de registrarse, si, y entonces tú, cuando ya tienes tu cuenta en Bybit, tú, te puedes registrar también, obviamente, en la competencia, si, ahorita, mira, te muestro, brevemente, aquí estás viendo, en la descripción del video, aquí, te registras para el, el sorteo, si, ya, el sorteo, para la competencia, aquí, te registras en Bybit, das click aquí, y ya te abre, para registro en Bybit, tarda 30 segundos, lo fondeas con 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, Ethereum, y después, das click aquí, y te registras para la competencia, ok, simplemente, en la competencia, entras, y le das click, en aquí, view details, aquí ves los nombres, de la gente que ya, están adentro, y, bueno, puedes tú también, compartirlo, si no quieres participar, pero quieres ayudarme, y ayudar a la gente que está ahí, si conoces un buen trader, compártelo, compártelo, si, 6 millones, nos podemos ganar, 6 millones, de dólares, y aquí, pues, en algún lugar, que tú quieres, participar en el equipo, ok, y, pues, ya te vamos a ayudar, también, incluir, vamos a, ya abrí un grupo en Telegram, si tú ya te registraste, para la competencia, si te registraste, ya, comunícate con, con la gente del staff, sí, y pregunta, que te agreguen, en el grupo, del equipo, de trading, de la competencia, de trading, demuestra, que tú te registraste, demuestra, que eres parte del equipo, y, que te, dan acceso al grupo, en este grupo, vamos a, cada día, estar traders, analistas, analistas profesionales, institucionales, que han trabajado, décadas, para instituciones, analizando, escaneando, supervisando, observando, el mercado, y, de barrio, entramos aquí, salimos aquí, entramos aquí, salimos aquí, va a ser muy, muy bonito, y imagínate, si, nosotros, Crypto Avances, ganamos, por lo menos, en la habla hispana, que vamos a ser el mejor equipo, en la habla hispana, no tengo la más mínima duda, que lo vamos a lograr, sí, y otra vez, a nivel mundial, vamos a, llegar a un ranking, muy, muy bueno, no importa, si tienes mucho capital, mucha experiencia, aquí, vamos a, trabajar en equipo, si, nos ayudamos entre todos, entonces, bienvenido al equipo, si te gustó este video, dame un like, por favor, no te vayas sin like, y, y, pues, comparte este video, comparte este video, que si conoces un buen trader, compártelo, para que participe, participa tú, aunque tú tienes el dinero, en Bybit, y dices, no, pero no tengo tiempo, no quiero participar, te puedes registrar, y si ganamos nosotros, un equipo a ti, también te toca parte, si, del, del, del premio, entonces, te conviene, muchas gracias, cualquier comentario que tienes, pónmelo aquí abajo, quieres participar en la, competencia de trading, crees que, no, es muy difícil, no, que, de todas formas, no voy a, poder aportar, ponme un comentario, lo que tú piensas, también, lo que yo dije, Bitcoin, el fin de semana, no fue el momento para entrar, o dices, no, 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 no importa, Bitcoin va, sigue subiendo, yo leo todos los comentarios, no contesto todos, no puedo contestar todos, pero leo todos, entonces, déjenme tu comentario, muchas gracias, nos vemos muy pronto, chao, chao. y, 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 Gracias por ver el video.